Las 4 mejores sudaderas para parejas que fortalecerán tu relación Recientemente compré la sudadera con capucha en 22 Odi de Adidas, y debo decir que estoy muy feliz con mi compra. La calidad de la tela es excelente, es muy suave al tacto y cómoda de usar. Además, el diseño es moderno y elegante, lo que me hace sentir bien vestido. La sudadera es ideal para días fríos, o para llevar a la hora de hacer deporte. En general, recomendaría esta sudadera a cualquiera que busque calidad, y estilo en una prenda de ropa casual y cómoda. Compré la camiseta Nike para hombre y estoy encantado con mi compra. Es perfecta para hacer ejercicio o simplemente para usar como ropa casual. El tejido es suave y cómodo, lo que me permite moverme libremente. Me encanta el diseño sencillo pero elegante en color negro con el icónico logo de Nike en el pecho. Además, la camiseta se ajusta perfectamente a mi cuerpo. Recomiendo esta camiseta a todos los hombres que buscan una prenda de calidad y versátil para su armario. Me encanta la Adidas Core 18 o Odi sudadera hombre que acabo de comprar. Es cómoda, suave y perfecta para después de hacer ejercicio, o para salir a dar un paseo en un día fresco. La capucha es ajustable y me mantiene caliente y seco en días lluviosos. También me gusta que tenga el logo de Adidas en el pecho, lo que la hace aún más moderna. La sudadera es de alta calidad y parece duradera, lo que significa que me acompañará durante mucho tiempo. Realmente recomiendo la Adidas Core 18 o Odi sudadera hombre. Me encanta la sudadera Adidas SQ21 SW Hood. Es cómoda y ligera, perfecta para llevar después de entrenar o en un día casual. La capucha y el ajuste de la cintura mantienen el calor dentro, y los bolsillos son lo suficientemente grandes como para guardar objetos pequeños. Además, el diseño de la sudadera es moderno y elegante, lo que la hace ideal para cualquier situación. Definitivamente recomiendo esta sudadera a cualquier hombre que busca comodidad y estilo en su ropa casual. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.